¡Suscríbete! ¿Y te compro una de esas cajitas simpáticas que tanto te gusta? Sí, ese se puede. Pero primero tenés que hacerle. Veo un poco la garganta. Sí. Está triste, Isabel, ¿verdad? Sí. Está muy triste. El alma a mí que esté tan triste. Yo no sé qué hacer, Bonzo, qué sé yo qué. Yo no sé qué. Hablé con Tucho. Ya sé. Yo hablé con Tucho. Hablé con Tucho. Lo que pasa es que... No sé qué decir. Le dije, quedate. Pero a mí también me cuesta todo. ¿Viste? Me agarra esas cosas, ¿viste? Otra vez que hace tiempo que no me agarraba. Y... Yo no sé, ¿viste? Es... Es... No sé qué decir. ¿Qué? Que lo que Tucho necesita es que vos le digas que no lo vas a dejar de querer. Pero él sabe, Bonzo. Por más que lo sepa, él necesita que vos se lo digas. ¿Cómo que se va? Sí, se va, Roxy, se va. Se ve que no da más que sufre como un condenado y se va. Uy, cómo debe estar Pani. Viste que pensás en él, ¿no? Sí, pienso. Cuanto más pienso, más lo odio. Por mí, que se vaya donde quiera, Pani. Y Tucho también. Mirá, lo mejor que nos puede pasar es que desaparezcan de nuestras vidas para siempre, che. Mirá, si vos te conformás con esas estupideces, a mí no me ayuda de nada. Porque a mí me pone muy mal que Tucho se vaya, ¿sabes? A ver... Pero cortala, sos un poco masoquista, te digo la verdad. Ah, ni yo puedo evitar sentir. Mirá, no te contesto porque he tocado el timbre, ¿eh? Y la verdad que... ¡Ah! ¡Ah, sí! A ver... ¿Podés ahí? ¡Cuidado! ¡Cuidado, muñequita! Vení. A ver... ¡Ay! ¡Ay! Esperá, esperá. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Roxy! ¡Hola, Vale! Otra vez. ¡A ver! Te... Baje la tele. Bueno... Este... Cuidámelo a... A Sanguinetti, Dieguito, ¿sabés? Sí, sí, sí. Cuídalo yo... Va, cuídalo por pocos días porque yo... Me voy a mandar a buscar con... Con Berto, lo que es un chofer de larga distancia. Lo va a venir a buscar dentro de 15 días. Vos te haga drama que yo a Sanguinetti lo voy a cuidar bien y voy a hablar con él todas las noches. Yo hablo con... No tenés necesidad de hablar. Tenés cuidado. Hay unos fascículos que te dejo. Él se lava toda la mañana. Este... Y... Y... Y hace así con las alitas. Así que tenés cuidado. Charlalo, ¿viste? Porque... No charlo. ¿Eh? Le doy de comer la lechuvita, toda la... Lechuvita, no. No, 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 no. Manzana, me lo va a envenenar. La manzana. La manzanita. Y poca porque tiene azúcar y... Sí, sí. ¿Eh? Bueno. ¿Todo bien? Sí. ¿Y no te llevas los pósteres? Porque... No, no, no. Esos pósteres te los dejo. Este... Que aparte no son míos. Son de vikingos. Pueden tener alguna especie de cosas. ¿Eh? Bueno. Ahora sí. Chao, hermano. Cuidate, por favor. No, cuidate vos. Mirá que ahora agarramos la vida esa... La del nodo... Ya basta con eso, ¿eh? Vamos a agarrar la vida más... Tranquilita. No te preocupes. Se sufre un poquito más, pero por lo menos va al cielo. Chao, nene. Chao. Cuidado, ¿eh? Dale, Tucho, subí. No, no, yo no subo. ¿Qué tenés que tomar de un tacho? ¿Para tanto paquete? No, si vos sabés que yo no tomo esas cosas, ni me subo a esas cosas. Una joda. ¿Va? No, no, yo me voy. Vos no te vas a ningún lado. No podemos solucionarte una vez sin discutir. Tú y yo tenemos un problema que acaso con tener más fe puede resolver solo el querer. No te importe ya un problema más si todo tiene solución. Y mejor pensemos para resolver que nada hay como amar para olvidar un enojo más. No lo temas más que ya jamás. Tendremos problemas que...